Música Hey muy buenas a todos Bienvenidos una vez mas a un nuevo video De Call of Duty Black Ops 3 En esta ocasión vamos a ver Que tal nos sale esta partidita Voy a quedar chula Si no queda chula No creo que la esten mirando O a lo mejor si Vamos a ver que tal Que tal sale esto Estoy con mi compañero Gubowski Me esta ayudando a jugar Aquí en esta partida Y bueno vamos a darle con todo Cago de morir Vamos a ver si podemos Lidársela a él No lo gana Cuidado con esa granita Eres mío, eres mío Veamos a ver Quien esta aquí Me mata No es que la cancion de furia no es muy buena Vamos a seguir Vamos a seguir Oh miren un hater Tengo purificador Vamos a ver que se Que sale Que sale Eres mío Que chulo es este movimiento de la espada Me gusta mucho Eh purificador Eh ahora Vamos vamos con todo Vamos con todo A quemar A quemar A quemar A quemar A quemar A quemar Oh Un trabajo Calamidad No No me lo creo No me lo creo Vamos 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 con todo Vamos a darle Nada más Algunas bajitas más Con la espada Y mejor me cambio de arma Porque veo que este gameplay Puede quedar chulo Vamos a escoltar un robot Vamos 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 Eres mío No Nuestro robot fue desactivado Vamos a darle Vamos a darle ¿Qué vas a matar? No sé Qué campero No he podido hacer más bajas Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer otras bajitas Nuestro robot ya casi llega Ya no Ya lo he entregado Después de hacer la calamidad Esto tiene que ser algo fácil Tengo que sacar algo mejor Todavía Vamos a darle A ver qué sale Nos llevamos al robot No mejor vamos a matar Directamente A ver veamos por aquí Se empiezan a ver Aquí no hay nadie Aquí no Uuuu Mío Fuera Fuera Respawn Alguien por aquí Todo otra vez Wow Al mismo otra vez Ah por atrás Vamos 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 con todo Vamos con todo Pero siento que esta es la partida Que hay que subir al canal Si sigo así yo creo no la subiré Pero si 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 lo más seguro que si Vamos a intentar dar lo mejor Tu fueron Adiós Muerto Recon Alguien más Adiós 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 Una más Una más Cadena de baja Wow Creo que si esta es la partida Jajaja Vamos a darle con todo No ya es cambio el respawn Vamos a llevárnoslo ya Que termine la partida Que quede una partida chula Jajaja Gracias por ver el video, hasta la próxima.